Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Vale, pues... esto me lo voy a llevar. Esto se puede quedar tranquilamente. Ahora saldría por las vallas. De hecho, esto la voy a tirar. Uy, semilla de trigo, eso me va a servir. Es que, gente, mira, en el momento que empezamos ya con el tema de una zona más segura para todos nosotros, ¿vale? Obviamente podremos intentar hacer... o intentarnos... haremos... eh, ¿aquí hay agua? Sí, vale, aquí hay agua. Vale, esto es por el lago de arriba. Haremos, obviamente, el tema de huertos, haremos unas granjas de animales, haremos todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que ahora no podemos hacerlo, ¿sabes? Uf, lleva madera abajo, muy cierto. Bueno, tengo madera aquí. Me lleva la abajo de esta manera, sí, sí. Bajaba para coger hierro, pero vamos, también te voy a decir una cosa. Voy a estar farmeando. Eh, más que nada para... Para... para que pase la noche, la verdad. Voy a estar farmeando un ratillo. Vale, sí, pues venga. Ah, era por aquí yo creo, ¿no? Sí, ah, porque me quedé sin... sin el hierro. Sin picos. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por el caminito, ¿vale? Como Dios, manda. ¿Y este el escudo? No, de momento aquí no hace falta el escudo y fuera no va a hacer falta porque... Aquí me quedé o algo, ¿no? Sí, aquí me quedé. Vale, vamos a seguir el caminito. De momento no hace falta el tema escudo porque no vamos a entrar en combate de ahí en el momento. Ah, la pala, vale, me acuerdo. Por eso tuve que ir arriba, por tema pala. Mira. ¿Por qué hago esto? No lo sé, si en verdad no hace falta, pero bueno. La cosa está que arde. Let's go. Si quieres saber lo que sea, aprender o preguntar algo. Aquí estamos, lo que sabemos de Minecraft para ayudarte. Muchas gracias, Yadu. Gracias. Hostia, mierda. Por esto era el puto cubo de agua, coño. No me acordaba. Qué pereza. Otra vez arriba, tío. Otra vez arriba. Otra vez arriba. Muchas gracias, compañero. La verdad es que, te digo, de momento, cada vez que tengo alguna duda, no sé, la pregunto y siempre hay alguien que sabe las cosas, ¿verdad? Igual los ponéis un poco vosotros entre, en plan, que sí, que no es eso. Como por ejemplo, ¿cuál es la mejor...? Me he preguntado al principio, ¿vale? Cuando empecéis y tal. ¿Cuál es la mejor altura para el diamante? Esa es la que se quede, la han sacado. Y eso ya, en resumen, hemos visto que es más a bien a gusto, ¿sabes? Vaya, estamos a cerrarla, yo creo. Voy a cerrarla mientras. Para que no vengan por aquí nada, ¿sabes? En plan, que vayatela. Un escudo sirve siempre, sobre todo para los creepers. Sí, para no te maten de una, me imagino, ¿no? Ah, ya se ha hecho de día. Pues ya está, se ha hecho de día. ¡A trabajar! Vale, pues... Todo esto ultra vallado. De hecho, esto vamos a hacer la visita. Dice, buenas tardes, buenos días, buenas noches, por si acaso. Buenas tardes, compañero. Matix Pro, bienvenido. Matix, po. Va a ser aquí la valla, ¿vale? La va a ser de aquí para allá. Una pedazo de valla, loca, loca. Este momento con ayuda sería mucho mejor, pero bueno, Kirsa no está a estar haciendo algo. ¿Qué? ¿Qué, perdón? ¿Qué necesitas? Ah, me voy a poner a hacer un vallado alrededor grande, etc. ¿De qué? ¿De piedra? No, de madera. De vallitas, ¿sabes? Sea más facilito. Como tenemos un montón de bosque y tal, hacemos un pequeño vallado por fuera y ya está, ¿sabes? Así podemos hacer fuera el tema del huerto, la granja de animales, ¿sabes? You know. I know. Si queréis ir cogiendo madera. Así es posible de la de abedul, gramo, que no pasa nada, si son diferentes. ¿Cuál, la blanca? Sí. No hay blanca aquí. No. Estoy lleno de negra. De normal, vaya. Pues... Es que tengo un montón de la blanca. ¿Por qué hice de la blanca? ¿Qué más da? Bueno, sí, vamos a hacer diferentes colores, va. No pasa nada, sí. No pasa nada, hombre. Tienes razón, Chris. Y bueno, mundo. Que tenemos que... Ya está. Con todo, no pasa nada, hombre. Ah, también tengo una cosa. Me va a dar un poco de toque ver una cosa de un color y otra de otra, pero... Que le doy por culo al toque, ¿no? Porque... Porque... Ahí a la derecha. Sí, no, sí. No, no, sí. Hay bastante blanquito aquí. Vale, pues vamos a rellenar esto de aquí y sigamos la... La pequeña murallita. Así voy a atinar algunas. A ver, a ver. Es que, tío, es impresionante. O sea, la gente que ha visto aquí los zombies que hay, en plan... Ok, ¿sabes? Ok, crack. Te me calmas. O sea, ¿cómo está ahora? Joder, macho. Además, va a ser bastante grandecito. Vale. Tío, porque esto no pone el resto, tío. Que esto va de tela. Uf, ya me he gastado aquí. Ah, hasta antes por aquí. Pues, no sé si estabas aquí viendo y tal. Estoy contando que qué os ha pasado. Para que muchos tenéis problemas con el tema zombie, que no sé qué. El tío se ha ido a 8.000 bloques de distancia, ¿eh? Me lo ha dicho. Vale, sigamos por aquí, güey. ¿Hay mods instalados? No lo sé. Porque hay plugins. Es decir, no hemos tenido que instalar nada. Hola, vaquita, ¿qué tal? Para adentro, por favor. Gracias. ¿Hay plugins instalados? Ya se ha gastado, la madre que me parió. Plugins. Plugins. Ok, ok. Plugins, plugins. Plugins. Pero un plugin no es lo mismo, ¿no? No sé qué dice plugins. Dice plugins. A plugins. A plugins. Los plugins, primo. No sube un nivel con esto, ¿no? Ojalá no. Vamos a tener aquí un huertito. Un además huertito guapo, la verdad. Con muchas cosas. Bueno, con tres cosas. Así no es mucho más. Que yo en verdad prefiero que no haya muchas cosas de nivel de huerto, ¿eh? Que luego es un coñazo tener que hacer 10.000 huertos para una mierda. Ah, mira. Hay más de este. Vale. Todo para mí. Los palitos. Palitos eran en el medio, ¿verdad? Sí. Vale. Una aquí. Otra aquí. Vale. 64 listos. Sigamos con nuestro pequeño cercado. La que van a hacer cosas raras. Pues seguramente, la verdad. Seguramente podrá hacer cosas raras, sí. Tira para allá, vaca del demonio. Eh, eh. Que te pones violenta. ¿Dónde vas? Toma. Flipa. Vale. Se va a quedar afuera. Vale. Buena. ¿Cómo vas con eso que he estado? Buen vallada. Vamos a ver. Eh, tengo un stack. Pues más todavía. Necesitamos mucho, ¿vale? Mucha, mucha vallita. Ya, por eso no te he dicho, ¿no? Ah, vale. ¿Cuántas flores, loco? Me ha quedé parido. ¿Cómo hay tantas flores aquí? Es normal que sean así tantas flores, tío. Tan... ¿Esto? No sé. Vale, y hasta aquí va a ser el vallado, tú. Hasta aquí. Y esto va a tener que ser a esta altura. Vale, vamos a tener que meter bastante. ¿Te recomiendo hacer un huerto de patatas? No, sí, ya. Sí, como recomendar. Me podéis recomendar todo lo que tuviera. Sí, ya lo sé. En ese caso, te digo, ya lo sé. Tanto de patatas, zanahorias, de trigo, de todo. Sí, compañero, las patatas son muy buenas. De hecho, bueno, tanto de patatas como de tema pan. Porque el pan no da... O sea, da un montón de comida. Y la patata me imagino que más. ¿Qué da más comida? ¿La patata o el pan? ¿Es en ese? Sí. ¿O me voy para ante todo? ¿Quieres lograr tapando esa zona? Que no entren los putos zombies. Y que tengamos un sitio seguro en el que pueda hacer un huerto sin que... Vengan zombies o aparezcan zombies. Porque ahora esto vamos a hacer todo bonito. ¿Qué pasa, vaina eso? ¿La patata asada? Vale. Ahí la va, aquí. What the fuck, bro. ¿Aganzamos ahora? Vale, todavía falta un poquito. Vamos a tener que vaciar esto bastante... Bastante, eh. Vamos a tener que vaciar esto mucho, tío. ¿Sabéis esto que estoy haciendo por aquí? Pues para la derecha tenemos que darle ahora, tal vez. Todo esto. Tengo que subir del gamma. Me llueve bien, la verdad. Pero gracias, eh. Te digo, de todas maneras, mañana le pondré el tema de los shaders, el page de textura y tal. Y se irá diferente. ¿Qué hora es las 10 y 5? Vale. Vale. De todas maneras, seguramente... Y para que dure más la serie, mi motivación por la serie en sí... Lo que haré será jugar dentro de directo. O sea, pero tengo muchísimas gracias a... Uy, Julián, asesino, gracias. ¿Sabes? Será jugar... O sea, todo lo que juegue en Minecraft lo haré en directo. ¿Sabes? Porque si no pasa lo que siempre. Al final me canso. Le meto muchas horas fuera de directo y pasa lo que pasa. Ya me he quemado la pala. Uf, qué raro, guapo. Uy. Ah, un, dos, tres, cuatro, loco. Muchas gracias, compañero. Vale, ¿ves? Todo esto... Ponerlo ahí a la misma altura, etc. ¿Eso qué es? Un burro. Tienes más madera dentro, vale. Vale. Vale, madera. Vamos a hacer el piquito este. ¿Ahí tengo? Sí tengo, vale. ¿Palos tengo? No tengo, pero lo hago en un momento. Vale. Esto por aquí, cuy. Dos. Uy, perdón. Vale, esto por aquí. Vale, pues ya está. El hierro. ¿Querés ayudarme a... Aquí, a plenar todo el terreno este? Eh, lo que quieras. Vale, toma. Te tiro si querés una pala. Te tiro delante de la puerta, ¿vale? ¿Esto qué es? Vale. Uy. Vale. Y a plenarlo todo, ¿vale? En plan, la casa. Queda el cubo de la casa en sí. Y toda esa parte... Tápala entera, vaya. O sea, tapa la entera, en plan que... Tápala o quítala. Eso, quítala, perdón. Estoy medio imbécil a veces. Ahí está. Yo ya... Ay, coño. ¿No tengo pan? Sí, tengo pan. Bueno, muy poco. No, va a ser un vallero grande. O sea, vais a ver... Bueno, aquellos que me conozcáis por otras series de Minecraft y tal que he hecho... Vais a ver que a mí las cosas me gustan... Grandes. Bien hechas, la verdad. Vale, esto por aquí. Vale. Voy a delimitar todo esto, ¿vale? También por aquí. Vale, esto obviamente... Esta pared de aquí de izquierda se quitará y todo eso, ¿vale? Me gustaría ver dónde estoy exactamente. Para que seamos al menos todos simétricos entre esas. Vale. Vale, pues sí. Ya de aquí para la derecha. Vale. Pues de aquí para allá. Vale, de aquí para allá. Tranquilamente. Las cosas me gustan... No, es cierto. O sea, me mola hacer siempre, no sé, siempre las cosas súper grandes y tal. De verdad, no sé. Siempre me gusta hacer cositas así en plan minimalista en ese sentido. No, no. Las cosas... Si puedo hacerme un castillo, me la hago. En el momento que empecemos ya con esto, pues obviamente vamos a empezar ya con más rendimiento y todas esas vainas. Vale. Hola, los shooters, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Salgo por la mañana. ¿Cómo? ¿Perdón? Que salgo por la mañana. Ah, sí, para picar y tal. Vale, vale. Yo estoy fuera, ¿eh? Picando esto. Ya, pero me va mal. Paso. Ah, vale, vale. Claro, claro. Las cosas que se hacen, se hacen bien, por eso digo. Vale, aquí ya empezamos a ver nivel de altura óptimo. Escuchamos zombie. Vale, bien, mira, ya estamos aquí. ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! Vale, y ahora de aquí para la izquierda, quitamos todo. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Madre mía, darte skill, bro! Bueno, espérate que ya empiezan a venir aquí los amigos, tú. ¡Tómale, perro! Vale, tengo regalamente, digo. Al momento que tengamos ya todo esto vallado, pues podremos hacer bien el tema de iluminación, todas esas vainas. Poner nuestras granjitas, nuestras ovejitas haciendo sus cosas, porque ahora mismo mira que va a empezar a venir por aquí. De hecho, ya que tengo esta armadura, voy a ponerme esto así. Vamos a empezar a pegarnos de hostia con la gente, ¿vale? Así que os sigo mi experiencia a tope. Buen farmeito. ¡Ustias! Es que mirad al zombie que viene, ¿eh? ¡Uh, bonito! ¡No me pegáis perros! Ahorita siempre miramos la retaguardia. Me damos la vuelta, no sabemos que podemos caernos por aquí. Escuchamos por ahí una par de gallinitas. ¡Oh, perro! Vale. Bueno, dos nivelitos aquí a tope, ¿eh? ¡A tope dos nivelitos! Eso sí, la espada la hemos reventado entera. ¡Madre mía! Vale, aquí podríamos empezar ya a hacer las vallas, las cuales tenemos muy pocas. Vale, vamos a... Bueno, en verdad podríamos seguir con la mierda de estas. Vamos a seguir tan clemente. Bueno, tan clemente entre comillas. Me van a pegar por todos lados. ¡Hola, Juan Humper! Bienvenido. Ven aquí, perro. Lo tomo por derecha, que es esto un creeper. No me explotes, no me explotes la casa, el amigo, ole. Puro espectáculo, gente, el último, ¿verdad? ¡Puro espectáculo! ¿Es un server técnico o es uno más normalito? ¿Un server técnico qué es? ¿Qué significa eso? No sé qué es eso. No tengo ni idea de que es un server técnico, ¿verdad? Ah, dicen, mero, las arañas no se cuelan por el agujero de un bloque. Vale, vale. Yo pensaba que sí, ¿eh? Una pregunta. ¿Las arañas escalan las vallas? Porque es algo que no tengo ni idea. Creo que sí, ¿no? Yo me tomo a dejarlas ir, ¿verdad? Tiaguita, tiaguita. Otra vez aquí los amiguitos. De lo ajeno. Déjenme en paz, perros. Vale. ¿No puede? Oh, pues perfecto. Espera, yo pensaba que sí, ¿eh? Pues perfecto, tío. De hecho, una casa sí que puede entreparla, ¿verdad? Es decir, si hay alguna muralla, es decir, un... Piedras hacia arriba colocadas, sí que me... Sí que lo escalan, ¿verdad? Se va a romper esta pala, no pasa nada. Ay, sí que pasa, porque no... Solo me he hecho una. Una casa sí. Claro, esto sí, ¿verdad? Vale, por eso me renta mucho más. Hacer vallas de madera en este sentido. Hacer vallas de... De muro de piedra, ¿sabes? Bueno, que vienen aquí nuestros amigos ya. Yo tengo Juan Nicolás. Bonito nombre. Muy... No sé, muy... Muy importante de señorito, ¿sabes? Gracias, compañero. Voy a ir siempre a Zoprime. Y claro, pero necesitan... Esa superficie, las vallas no las tienen. Vale, vale. Pues vamos a hacer vallas como un loco, ¿no? Vale, vamos a ver si hay aquí más de... No hay mucho. Venga, este me vale. Ya que tenemos mucho de esta, vamos a utilizarla a tope. Esto aquí. ¿Cuánto tenemos? Vamos a hacer más palos, más todavía. Incluso... No, ahí también yo creo que hay palos. Ahora sí que sí. Ah, pues no. No va a funcionar yo como digo, pero... Vale. ¿Cuántos tenemos? 35. Muy poquitas vallas, ¿eh? Vale, pues ya las que queden... Con esta. Vale. Y... Caramba, un poquito más palos, tío. Perdón. Esto aquí. Y este aquí. Vale, ahora sí que tengo yo un montón. No se vallas. Creo que ya puedo cerrarlo. Sí, si no, pues bueno, vamos a farmear más. ¿Será por árboles en un mundo infinito? Amigo, ven aquí. A pecho, quieto, chaval. Ven aquí, tonto. Ven aquí. No tengo miedo a ninguno. Voy, loquísimo. Muchísimas gracias a Ale. Gracias, tirán. Parece que haces de spray nato. Me agradece ahí que apoyéis los directos. Yo que sea. Aunque sea, en este caso, con jugos que comenten. Que no son de mi canal principal, ¿sabes? De Minecraft a tope. Puto niño, niño del demonio. Bueno, me pongo finísimo aquí, ¿eh? Escucha, soy un titán. Un luchador. Un gladiator. ¡Uy, zanahorias! Ya está. Pues si tenemos que hacer zanahorias... Let's go. Zanahorias a tope, tú. Zanahorias a tope. Vale, pues voy a seguir con la valla. ¡Hostia, los arqueros que hay aquí! Bueno, era un titán hasta que vi eso. Madre mía, lo que he visto ahí de arqueros, tú. Que no se acerque nadie. Los zanahorias pueden hacer que aparezcan refuerzos. Sí, eso es en esta última versión, ¿verdad? Vale, la espada está casi destrozada. Vale, vamos a seguir con todo este vallado. A ver, tampoco falta tanto del vallado, ¿eh? Vale, me voy a quedar sin esto. Vale, menos más. Hay una araña también, ¿no? ¿Se va a acabar la espada? Vale, perfecto. Vale, se hace de día. Vale. Pues mira, vamos a acabar ya el tema del vallado. Va a faltar, obviamente, el tema este. Vale. Ay, no. Mira, si podemos evitar esto. ¿Y si la hago? ¿Vamos a hacer una cosita? ¿Y si la hago en plan... mitad uno y mitad otro? Me gusta, ¿verdad? Me gusta. Mitad de un color y mitad de otro. Más que nada porque no tenemos de una. Esta es valla de roble. Vale. Perfecto. No pasa nada, no pasa nada. Ahora aquí tenemos tanto de una como de otra, ¿vale? Perfecto, ¿eh? Así, en plan mitad y mitad. Ahí para que sea simétrico, ¿sabes? Ya que vamos a hacerlo de diferentes colores. ¿Se me ha acabado ya? Vale, como se me caigan aquí encima, voy a pegar una... Me van a pegar por todos lados, tú. Te voy a causar molientos ahí arriba, tú. Vale, vale, vale. ¡Ve locos! Tendré más, ¿no? ¡Hostias! Coño, ¿qué se ha pasado, tío? Ay, vale, que viene aquí. ¡Aparten perros! ¡Apartense, putos! Vale, viene como mueren todos, tú. Mira que eres allá que me está farmeando. ¡Ole! ¡Ole! Vale, es un poco más allá. No tengo... ¡Hostias! En toda la boca me ha pegado, tú. Es gilipollas. ¡Venga, gatita! ¡Madre mía! Si es que soy un crook. Vale, una zanahoria. Esperemos que no me la co... O sea, espero que no coñenme la. Vale, es justo aquí. Vale, perfecto. Pues... Aquí, vale. Vale, pues... Listo por aquí. Me faltan más vallas de la otra, tío. Pero como no me va a quedar más, pues... De esta. Tierrita. Tierrita. Ve, ya me ha tomado todo esto. Coño, pesado el huevón este. Vaya, no vea el puto gilipollas. Arquero y su puta madre. No, voy a matar al tonto al final. Una pregunta, gente. En vanilla, cuando mueres, ¿pierdes todo? O sea, ¿pierdes toda la experiencia? ¿No recuperas nada? Seis, por aquí. Porque es algo que me gustaría saber, la verdad. Vale. Esto por aquí. Vamos a coger un poco de carnaza. Recuperas la mitad. Bueno, claro. Cuando... Si recuperas el cadáver, recuperas la mitad, ¿verdad? Vale. Era esa la de todas las creencias, compañeros. Bueno, todavía está el pesado, está aquí. Una bruja, ¿tú? ¿Ha muerto? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues otro color. Cerrado. No vais a pasar más por aquí. Es que no... Ah, sí, la pala la tengo. Aquí está. Vale. Pues, gente. Ya hemos hecho esto. Ahora quedaría, digamos, vaciarlo entero. Dice, si presionas al TF4, se te hace un... Ah, sí. Un pico larguísimo. Joder. Pues si te caes sin respirar, por visto, apareces en la luna, tío. Pero no lo hagas, ¿vale? Porque solo es acto para... Para mangos. ¿Vieres heliodonio? Por supuesto. Pero, eh. No queremos este momento que vayas a la luna, ¿vale? Ah, me estoy haciendo porque... Porque yo lo, la verdad. Vamos a limpiar esta zona. Esto se puede hacer mucho más fácil con tema agua, ¿verdad, gente? Sí. Tema agua sería de locos. Vale, te ayudo para aquí, ¿vale? Hola, santos. Bienvenido. La, 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 la. ¿Cuánto llevamos? Vale. Le vamos a vaciar nosotros. Esto aquí. ¿Vale? Le vamos a hacer nosotros esto por aquí. Vamos a vaciarlo. Voy a quitarlo yo esto mientras hago por aquí abajo. Es que esto es mucho mejor si se hacen entre varias personas porque ha cago mucho antes, ¿verdad? Si no es un coñazo que te cagas. Y es mucho más lento y todo esa vaina. Así es mucho más fácil. ¿Va a quedar esto de bonito? Madre mía. ¿Sabes qué? Vas a tener que quitar a toda la montaña alrededor también de fuera. Sí, la derecha lo sé. Si no te pueden saltar para adentro. Sí, sí. Se me está grabando la pala, por cierto. Eh, ¿ya? Bueno, así vamos a tener todo mucho mejor, ¿sabes? Más visibilidad por todos lados y toda esa vaina. Eric, mañana seguramente... Bueno, mañana... Venga, sí. Mañana puede que juegue al Battlefront. Un ratito. Me apetecía hoy. Me molaría haber jugado hoy al Battlefront. Pero que no se descargaba, tío. Esto va a ser una obra de ingeniería. Vaya... Vamos. Vale, esto ya está en la esquina, según veo. Hola, Lucas. Bienvenido. Vaya obra de ingeniería. Vale, ya que tienes tú la pala me lo derrota. Quita tú lo de abajo, ¿vale? El tema de saltar encima de las vallas es solo de moth, ¿verdad, gente? Te me sigue habiendo para ir zombies, tío. Ir de día ya. Ahí hace rato además, ¿eh? Vale, ese es moth. Vale, vale. ¿Jugarás alguna vez al Ark? Ah. Jugué hace cosas de algunas semanitas, ¿verdad? Mira, que de hecho podríamos ya cultivar un huertito, ¿sabes? Espera, el tema del huertito podemos hacerlo otro día. No hay prisa. Y la tierra... Uf, la guardamos mientras. ¿Y qué tal? Es que no lo he visto. ¿El Ark? Más optimizado que nada, tío. Pero es fatal, ¿eh? Vale, se me ha acabado ya la vaina esta. A ver. Vale, la vaina no se puede saltar, al menos si le pones una alfombra. Vale, vale. Ah, ahora mismo he cerrado todo por fuera. Es decir, no puede... Tengo que poner puertas, vaya. Yo te voy a por más palas, por fin. Eh... Sí, voy. Voy. ¡Uy! Eh... ¿Hay más cositas para picar? Sí, ¿verdad? Es decir, con el pico puedes... ¿Hay más piedra para picar? Sí, pero no puedo llevar a toda la pierna sin quitar la tierra. Vale, vale. ¿Esto para qué? ¿Esto para qué?